¡Qué enorme regalo! ¡Me pregunto qué hay dentro! ¡Es una fuente de chocolate! ¡Me encanta el chocolate! ¡Tengo un paquete de malvaviscos para esta ocasión! ¡Es hora de comer chocolate! ¿Quién está aquí? ¡Ya voy! ¿Todo está despejado? ¡No hay nadie! ¡Es hora de comer! ¡Mis malvaviscos favoritos con chocolate! ¡Qué delicia! ¡El chocolate está fantástico! ¡Sé cómo agregar aún más chocolate! Voy a tomar todo el paquete y voy a verter el chocolate dentro. Agitamos un poco y listo. Ahora puedo comer. ¡Qué delicia! ¿Dónde están tus modales? ¿Pero qué están haciendo? ¡Esos son mis malvaviscos! ¡Se comieron todo! ¡Ni siquiera me dejaron un pedazo! Voy a darles una lección. Creo que un desafío les ayudará. No puedo esperar para saber qué hay aquí. ¿Carne cruda? Yo tengo un montón de panqueques. ¡Qué delicia! Veo que tuviste menos suerte. ¿Puedo empezar? Huele fantástico. Y con el chocolate sabrá mucho mejor. Nunca hay demasiado chocolate. Probemos. ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Mmm! ¡Ami! Y todavía tengo una montaña de panqueques aquí. ¡Mmm! ¡Qué sabrosura! Podría comer esto todos los días. ¡Mmm! 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 ¡Eso y cena! Oye, ¿por qué no compartes un poco conmigo? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mmm! ¿Compartir? ¡Claro que no! ¡Me comeré hasta la última migaja! ¡Mmm! ¡Y tú! ¡Come tu carne! Esperaba que no te acordaras de ella. ¡Está bien! ¡Aquí voy! Incluso se ve asqueroso. Trataré de taparlo todo con el chocolate. Parece que es de goma. ¡Es asqueroso! ¡Qué horror! No quiero ni un pedazo más. ¡Llévatelo! Tienes que comerlo. ¡Está bien! ¡Qué asco! ¡Te ves muy graciosa! ¡Es imposible masticar esta carne! También me gustaría comer panqueques con chocolate. No hay nada gracioso en esto. ¿Abrimos juntas? ¡Guau! ¡Tengo donas! ¡Qué suerte! ¿Pulpos? ¿Es en serio? ¡Ugh! ¿A quién les gusta? Yo seré la primera. ¡Qué apetitosa se ven estas donas! Y con chocolate será maravilloso. Y no nos olvidemos de las chispas de colores. ¡Eso es! ¡Justo lo que necesito! ¡Probaré! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Quiero más! ¡No puedo parar! Estas donas son las más deliciosas del mundo. ¡Miren qué belleza! Voy a comerme hasta el último pedazo. ¿Y tú qué estás esperando? ¡Come tus pulpos! No quiero comerlos en absoluto. Se ven tan desagradables. Y son resbaladizos. No creo que el chocolate mejore su sabor. De acuerdo, probaré una rebanada. ¡Qué horror! ¡Son desagradables! No hay nada divertido en esto. A ver si te ríes cuando lo pruebas. ¿Qué estás haciendo? ¡Qué asco! Levantemos las tapas juntas. ¿Un gus? ¡No! ¡Chitos! ¡Genial! ¡Túpe suerte! Un gus o un lo siento. Yo seré la primera. Me encantan los chitos. Nunca los he probado con chocolate. Es hora de probarlos. ¡Mmm! ¡Sabroso! Ahora este es mi plato favorito. ¡Es tu turno! No tengo otra opción, ¿verdad? Espero que el chocolate mejore las cosas. Lo probaré. No, el chocolate no ayudó. Los hongos son repugnantes. No quiero más. Tienes que comerlo. ¡Qué terrible! ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya, se acabaron! ¡Listo, terminé! ¡Fue horrible! ¿Qué me tocó esta vez? ¿Apio? ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡Helado! ¡Sí! ¡No puedo esperar para comerlo! Pero primero tengo que agregarle mucho chocolate. Ahora se ve mucho más apetitoso. ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Imposible detenerse! ¡El chocolate sabe mejor! ¡Tienes que comer tu apio! ¡No me gustan las verduras! ¡Y menos el apio! ¡Qué terrible! ¿Para qué lo comen? Bueno, lo intentaré. ¡Oh, no quiero comer esto! ¡Es asqueroso! ¿Qué te parece tu chocolate saludable? ¡Deja de burlarte de mí! ¡Mastica este apio! ¡Voy a asegurarme de que tu helado no se derrita. ¡Veamos qué hay debajo de las tapas! ¡Un croissant! ¡Fantástico! ¡Huevos! ¡Qué asco! ¡Oh, qué mala suerte! ¡Voy a empezar! Lo principal es echarle más chocolate. ¡Qué delicia! ¡Imposible de resistirse! ¡Voy a comerlo todo! ¡Y no dejaré ni una miga! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta es la mejor combinación del mundo! ¡Terminé! ¡Ahora es tu turno! ¡Vamos! ¡Está bien! Espero que no sepa tan mal. ¡Odio los huevos! ¡Oh, qué asco! ¡El sabor es terrible! ¡Sabe a calcetines viejos! ¡Tengo que quitarme este sabor de la boca urgentemente! ¡Oh, Dios mío! ¡Mucho mejor! ¡Oh, Dios mío! ¡Espero tener algo delicioso! ¡Sí! ¡Ojos de mermelada y malvaviscos! ¡Genial! ¿Brócoli? ¡Oh, no! ¡Qué mala suerte! ¡Empezaré yo! ¡Vengan aquí! ¡Mis malvaviscos y mermeladas! ¡Un poco de chocolate! ¡Y voy a tener la mejor golosina del mundo! ¡Delicioso! ¡Es una pena que no pueda probarlo! ¡Quiero más! ¡Oye, mira! ¡Tengo un ojo en la boca! ¡Por cierto, es tu turno! ¡Esto no es divertido! ¡Tontos brócolis! ¡No quiero comerlos! ¡Incluso con el chocolate no se ven nada bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, qué terrible sabor! ¡Son horribles de cualquier forma! ¡Es lo peor que he probado en mi vida! ¿Qué crees que combina bien con el chocolate? ¡Escríbenos en los comentarios y lo usaremos la próxima vez! ¡No te olvides de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos desafíos! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina